Dale, dale, dale. Aguanta, aguanta. Vamos, que no. 1-1. Fizcable. Metemos presión. Cancelé, cancelé. Me chile para arriba. Buena, buena. Buena, buena, buena. Se está parando. Dale, si, si. Dígame, dígame. ¿Tú ves aquí? Tumbe, tumbe, tumbe. Buena, buena, buena. Me cura, me cura, me cura. Me cura solo, me cura solo. Dale, dale. No tengo guardia, no tengo guardia. Arriba, arriba. Se le tira para atrás y se va para atrás. Un portal. Arriba 2. 151. Debo back to 1. 151, tampoco. Puedes volver, turbo. Puedes volver, turbo. Puedes volver, turbo. Tranqui, tranqui. Nadal de derroca, un segundo. ¡Ugh! ¿Tienes cuenta? Dale, R7. Confío, te lo haces mierda, dale. Juegamos por derecha, tu, pú. Tengo paredes, nada. ¿Tienes cuenta? Tienes cuenta. Tienes cuenta. ¡Derecha, no tengo paredes, no tengo paredes! Verde. ¿Algo? 70 40 En la zona enfrente Skyler No, no tengo Dale, dale Están avanzando ahí Ahora puedes quemar Presión en la marca No hay nada Ahora las tengo Derecha, derecha, derecha Una, una Alcanza, alcanza En directo Rompa, 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 rompa la pared 32 Rematen Me maté Una izquierda, tiene casco al 1 Echale igual 4 Tiene uno pegado ahí Cuatro Me maté Me curo Ya no Tu un dedo, tu un dedo, tu un dedo Una, buena, buena Tomate Mathy con turbo Toma, 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 dale, dale No tengo nada No tengo nada Cúralo, curalo No tengo nada No tengo nada No te mataron, perro Derecha, derecha Creo Te tensa Mathy 29 Buenas Let's go Metense a la casa No tengo Mathy Turbo ¡Gracias!